Justo en esta calle, un taxista en Valledupar se lanzó del vehículo en marcha para poner a salvo su vida, luego de que dos pasajeros lo amenazaran con arma blanca para hurtarle sus pertenencias. Una vez se lanzó, el vehículo chocó contra este árbol. Yo eso de las 2, 2 y 5 de la madrugada exactamente, recibo una llamada, por eso soy de la hora exacta. Entonces, cuelgo la llamada, veo que un taxi arranca sobre la carrera Avenida Fundación entre carrera 25 y 26. Hay una llantería diagonal, hay un estanco, siempre la gente se pasa para ese lado porque es más seguridad. Es claro, y cogen los taxis como hay una llantería, yo veo la pareja, me meten la mano, recojo el servicio porque es un servicio que se ve confiable. La muchacha es bien presentada, el muchacho es bien presentado, no estaba en estado de grave, no se le notaba. Me piden el servicio para don Carmelo, yo doblo, bajo por la 26, cojo la 27 y bajo. Cuando ya paso el semáforo que entra don Carmelo, ella me dice, le digo, nena, que me parece don Carmelo, me da la dirección. Me dice, dobla por, dale, yo te voy diciendo. Cuando yo llego a la 50, que paso a la 50, me doblan por esta, cuando yo doblo, la 27 es clara. Cuando paso a la 28, es donde ella saca el cuchillo y me lo pone, aquí. Me dice, no te muevas, dame el teléfono y la plata. Y yo le digo, no, ahí está el teléfono y la plata. Dame la plata, eso no es toda la plata, ustedes ahora llevan 200, 300 mil pesos. Ustedes los taxistas hacen plata, te ganan mucha plata. Dame la plata, no tengo más plata, dame la plata. Cuando ella está así, ella viene detrás de mí, la par de atrás. Ella me dice, yo cómo te conozco, yo te conozco. Y yo le digo, no, yo no te conozco, y me quita el tapabocas. Me dice, yo te conozco. Y dice el muchacho, tú lo conozco, sí, yo lo conozco. No hay que dejar rastro, vamos a matarlo. Entonces ella me dice, hoy te muero. Entonces ella trató de meterme en la mano para agarrarme el juegue así, y no dio. Entonces vino ella, me agarró por la camisa, la camisa es gruesa, y me puso el cuchillo. Cuando ella se está acomodando, para darme la primera puñalada, me dice, lo siento, pero te vas a morir, tú tienes que morir hoy. Hoy te mato. Cuando ella se está acomodando, que ella me va a tirar el cuchillo, yo abro la puerta con el carro andando y me tiro del carro. Y el carro se va, rueda a unos metros, y se estrella contra un palo, que está diagonal a Siruma 4. Cuando el carro se estrella, yo le digo, me están atracando, me están atracando, me van a matar, me van a matar. Y empiezo a gritar, el vigilante mira, pero él no hace nada, ¿sí? Hay unos muchachos que hay una parranda, prendieron la moto y salieron detrás de mí. Y empezamos a buscar, llegando había una parranda, y le di la descripción del muchacho a los señores. Y me dice uno, él tiene la costumbre de andar robando por aquí. Lo estamos cazando, porque la otra vez atracó a un muchacho, le quitó un celular, un teléfono y lo apuñaló. Le dice, pues a por la descripción que yo le di, me dice él eso. Cálmese, me dieron un vaso de agua, yo un muchacho vigilante, me monté en la moto, fui a buscarlo. Un taxista que se percató, un compañero se percató los señores de sesión. Se dejó el servicio y se regresó, porque la muchacha no dejó que él me acompañara. Se regresó, no que una muchacha negra, sino que ella tiene un suéter blanco. Ella iba con un suéter negro, o sea, ella se cambió el suéter. Se bajó del carro y se fue, o sea, nadie la detuvo. Yo no me percaté de ella, porque yo salí corriendo atrás del muchacho, que era el que tenía este teléfono. Y yo le dije, cuando él se baja, que yo le veo el teléfono, yo me pego atrás de él. Cuando ya me vengo, le digo al vigilante, entonces el vigilante llama por radio y alerta a los otros vigilantes. El muchacho pedimos apoyo, me juntó en el taxi, fuimos a Bucala. Fuimos por Mercabasto, por Tesla, mirándome, así le vemos nada. Cuando él recibió una alerta por el sello, es el compañero que atracaron, que llegué a hacer un matriz para que verifique. Aquí tenemos un pelado, tiene una camisa roja. Le dije, tiene una camisa roja y un pantalón, o sea, yo decía que era un pantalón azul, pero el pantalón también era rojo. Tiene una camisa roja, manga larga y una franería blanca encima. Ese, aquí está, aquí está, que venga. Cuando yo llego, yo lo veo, ese es él. Le dije, dame el teléfono. No, manito, me estás confundiendo, dame el teléfono. Entonces él dice que no, que no. Cuando yo me saco de rabia, entonces vengo yo y le pego una trompa a él por acá. Dame el teléfono. Te dije, quédate con la plata, dame el teléfono. Si tú no hubieras dicho que me ibas a matar, hubieras coronado porque yo te estaba entregando todo. Yo no iba a poner resistencia. Yo por un teléfono y por eso no me voy a hacer matar. Pero tú dijiste que me matara. Cuando ella me llevaba para allá, que ella me dejó la pelota, por eso que me tiré el carro. Si no, yo no me tiro el carro, el carro no lo me cajo. Ya me perjudicaste bastante, pero el carro está en mi gajo. Mira cómo estoy yo. Y él me entrega la plata. Entonces te das cuenta que no estoy confundido. Entonces llegaron unos muchachos del barrio y le pegaron. Le dijo el pelado, te dije que aquí no volvieras a robar más. Acuérdate que tú poñoleaste que lo robaste y le pegaste una puñalada. Mira que hay el barrio. Entonces él decía, llaman a la policía que a mí no me pueden hacer nada. Llamen a la policía, llaman a la policía. Yo lo vine y lo agarré defendiéndolo para que no lo lincharan la comunidad. Ya me pegaron un antenazo en la cabeza. Por aquí tengo otra parte que también me dieron. Recibí una patada en la parte anterior acá por defenderlo para que no la golpearan. Para que me entregara el teléfono. Dice, dame el teléfono que es mi fuente de trabajo. El teléfono no es mío, es prestado. El teléfono cuesta millón, 540 se está pagando. Dame el teléfono. Si tú me das el teléfono, yo digo que te agolpee. Incluso te llevo hasta tu casa. Te dejó la plata. Sacó la plata y me tomó. Dame el teléfono. No me lo quería dar. Yo no lo tengo, manito. Tú me estás confundiendo. Aún cala leal. Llegaron tres tazistas familiar de él. Él le dice, ¿qué fue lo que pasó? Entonces él se para. Porque está sentado en el piso de París. Manito, mira que este mal problema está pegando. Me están pegando. Yo no lo he robado a él. Le decía, sí, manito. Él me atragó. Y yo me tiró del carro porque él le dijo a ella que me matara porque ella me considera ella. En medio de esta entrevista, me estás viendo. Yo sé que me estás viendo. Tú me amenazaste de muerte. En manos tuyas y en manos del muchacho que no pude poner la denuncia porque el policía no me dejó. El señor agente de otro día me dijo que no pusiera denuncia porque él estaba muy agolpeado. Y que toda la responsabilidad caía sobre mí. Y yo le dije al que si él me entregaba el teléfono, yo no ponía denuncia. Me entregó el teléfono. Los policías se lo llevaron, no en calidad de detención, sino para salvar su seguridad por 72 horas. Ya que él está bastante reseñado y había sido amenazado por varios transeúntes que pasaban, lo reconocían. Si algo me llega a pasar, mi nombre es Pedro Manuel Prado, soy taxista. Voy a seguir elaborando porque es mi fuente de trabajo. Hago responsable. Ella es una muchacha gorda, blanquita, bastante pecho grande. Permanece bastante en el estanco La Monalá y que está en Villa Rosario. Te hago responsable sobre lo que me pueda pasar. Si quieres, te invito. Lleguen a un acuerdo conmigo, a una estación de policía. Pero cualquier cosa que me pase, te responsabilizo a ti y al muchacho. Porque a pesar de que él me abrazó, lloró conmigo, cuando me entregó el teléfono, me dijo, esto no se queda así. Gracias te doy por defenderme. Yo le dije, hermanito, dame el teléfono. Tú tienes hijos, le dije, sí. Le mostré una herida, esta. Le dije, mira, yo tengo una cirugía de corazón abierta. Un atraco, me pegó una puñal y me tuvieron que hacer una cirugía. Tengo familia. Dame el teléfono y me pongo en el atraco. Le dije, tú tienes hijos, yo tengo dos. Una de tres y una de cinco. Le dije, perro, me duele, me da tristeza. Mira, aquí te quieren matar. Tú crees que tú vas a llegar. ¿Cómo vas a decirle a tu tía qué le pasó? Me duelen más esos golpes a mí que a ti. Me dijo, perrito, gracias. Me abrazó, empezó a llorar. Me dijo, gracias. Tú eres una muy buena persona. La comunidad que está me aplaudieron de ver el gesto humanitario que tuve. Sé que es una persona. Hizo algo que no tenía que hacer. No le guardo ningún rencor a pesar de todo el daño que me causó. El carro totalmente destrozado. Me duele bastante el cuerpo. Va a durar días sin trabajar. Incluso creo que me toqué a la clínica porque me están dando unos fuertes dolores de cabeza. Me palpita esto aquí, en la parte de atrás. Digo, no estoy seguro. Si fue cuando me tiré el carro, recién un golpe en la cabeza. Muchas personas no me creen porque si ven no tengo ningún raspón. Pero me tiré el carro andando y va aproximadamente entre 20, 30 kilómetros por hora. Pasé el pare en claro. Yo me volé el pare y tomé la decisión de tirarme el carro porque la intención de ellos era cegar mi vida. No lo permití. Diosito me dio la fuerza y la voluntad.